Regresa, regresa ahora, no importa tu edad. Luce hasta 5 años más joven en 14 días. Presentamos a New Emotions, una innovación de Avon. Fórmula en gel de alta intensidad que actúa muy rápidamente. Verás el cambio, no importa tu edad. Luce hasta 5 años más joven en 14 días. A New Emotions de Avon. A New, la marca antiedad número 1. Llama a una representante Avon y pide a New Emotions.